Bienvenidos, bienvenidos gente, como estamos? Aquí Shirogane con un nuevo gameplay de un nuevo juego llamado Onigiri Este juego esta en beta cerrada recientemente Probándolo un poco el juego Es bastante interesante porque es un action RPG De mundo abierto, bueno semi mundo abierto Porque directamente tenemos que pasar en 3D un mundo de dungeons Farmear para subir level Y quisiera mostrar un poco de lo que he jugado hasta ahora Los NPC son pocos hasta ahora porque solo tenemos para el que Ella, Yoshitsune, es nuestra reparadora de armas y encantadora Vamos a reparar dos armas No podríamos sacar esta por dos cosas Reparamos nuestro arco Nuestra durabilidad aumenta Y también encanta nuestras armas Vamos a encantar una sample Subcladeamos el arma Para que tenga mayor fuerza o mayor nivel Nada más Nos equivocamos de NPC Con Shizuka ella nos sirve como Identificadora de ítems Por ejemplo, vamos a identificar esta espada Y esta Y esta Nuestro ataque, durabilidad que tiene y mínimo de level Como verán, he tenido un Identificamos algunos ítems para después tener cierta Flexibilidad con ellos Uh, una espada roja Nivel 5 Esta si la podemos usar Kunai Ya, level alto Cerrar Bien Algo que quisiera aclarar Es que este juego a diferencia de no tiene skill Esto tiene un sistema de que las armas tienen ciertas habilidades propias Vamos a cambiar por esta Como verán, ahí ven Es preciosa esa arma Vamos a hacerla Vamos a subcladearla Por lo menos para que tenga cierto level Vamos a combinarla con esto Esto, esto Esto no Ah, ya que La estoy en Para que por lo menos sea más fuerte En cierto lado Del level de uso Aumenta su ataque y durabilidad Bien Antes de empezar Eh, vamos a probar el Esos dos NPC Shizuka y Yotsuhime Son De ese tipo De ese clase de NPC Reparador y Y hay otro Que si más no recuerdo Ahí está Nuestro mercader Y loco Chico Kitsune Mikuro Mikuro hace el rol de NPC de venta y compra Ciertos ítems Por ejemplo Sushi Que es nuestros Nuestras pociones de vida Vamos a salir Y vamos a Explorar el mundo Como ven en el minimapa Es un mundo bastante amplio Si lo comparo a varios Y a diferencia Eh, de muchos juegos Eh, se control Eh, se controla Directamente por teclado Eh, varios de los comandos Y el mouse usa Tanto de cámara Como de Como de varias opciones Eh, con el Shift Eh, activamos El auto target Así El juego es bastante interesante En el concepto que nos quieren presentar Un mundo yokai Directamente Con un Japón Eh, Japón feudal con postmoderno Al mejor estilo de animes como Gintama o Nobunaga el tonto Eh, nos hace ver que Incluso Con Estética de Otros japoneses Eh Nos quieren divertir Incluso Eh, hay otros NPC Como los que van a ver en la La imagen de este video Que ya después se sale En el modo historia Vamos a cambiar de arma A nuestro Arco Como ve En el arco tenemos más daño Porque ya está más Estamos más experimentados Con esta arma Las habilidades se activan Con el secundario Y se cambian con Los botones Del Teclado O sea El 1 El 2 Y el 3 Más bien De los alfanuméricos También Eh Hay varios tipos de arma Por ejemplo La espada Tenés también Twin souls Pero nunca me gustan Eh, los bastones sirven Hay dos tipos de bastones En este juego El bastón que hace daño mágico O sea Este es el que estoy usando O el bastón de Soporte Esto sirve para los que En conjunto Como ve Da un cierto Y como ataque básico Solamente Que pega En cambio El Como vimos la diferencia El mini bastón Sirve más como Vamos a farmear un poco Y después vamos a ir a una dungeon Esta que no hemos visto Creo que esta la hemos visto Vamos a Hacerla para pasar un poco El level A ver si podemos De level 6 en adelante La estética del juego Me gusta En sus splash art Tipo anime Basados mucho En La cultura popular Japonesa De Tanto Sociedades Como Monstruos Eh Los dungeons Así son como El estilo De Dynasty Warriors Tenemos que matar Destruir Tanto Los scroll Y después Recorremos Todo su Alrededor Ya teniendo Una cierta Distancia Y Conocimiento Del Poco Mapeado Que nos dan Por ejemplo Este es el dungeon Que estamos haciendo Ahora Ahí va A veces A diferencia De muchos juegos Onigiri Nos permite Jugar Mientras Se está Descargando Las actualizaciones Cosas nuevas Del propio juego Ahí se nos Aparecen Más enemigos Lo hacemos Solo Porque hasta Ahora Este juego Venga Acá Recuperamos Vida Comiendo Sushi Como todo Japonés Todo aquí Más Da Lasca Aún Por el tema De que Al ser beta Bueno Beta cerrada Tiene que Tiene que Tiene que adaptarse Además El servidor Apenas Es nuevo Este juego Originalmente Japonés Japonés Como Como ve Las voces Y También Tiene Escenas Incluso Los diálogos Parecen salidos De un anime Eso es lindo Muchos fans Del anime Pueden gustarle Este juego Que la verdad Puede El PJ No es El PJ Es 100% Personalizable Incluyendo Incluyendo Los ojos Todo el detalle Igual Acá No tienes Clases O sea Puedes Ser No tiene Clases En el sentido De que No hay Una cierta Árbol De habilidades Hasta ahora Es un juego Donde Donde Tu Propio Estilo De juego Se puede Combinar Con tus Armas Ya Si es Necesario Hay que Aumentar El level Para las Armas Si es Para nuevas Habilidades O incluso Hablar con Shizuka Para ver Si Bueno Esa parte Aún no llego A entender Del juego Pero Lo básico Es lindo Acá también Hay cofres Para abrir Ciertas cosas O ganar oro Además Hacen De esos Trabajos Que todos Amos Ven Ahí hay un Error De carga Además De la pantalla Vamos Ya Llegando Al Boss Mientras Vemos El apartado Del Escenario Impecable En mi Opinión Siendo Nuevo Juego Es Bastante Interesante Entramos A la Cámara Del Jefe También Sus Estilos De Carga Están Bastante Lindo Y No Mucho Se Escucha El Sonido Pero Es Lindo Para Escuchar Es Divertido La Soundtrack No puedo Tocar Ese Tema Porque No Quiero Derecho E Infligir Derechos De Autor O Ese Tema Pero Vamos A Cambiar El Estilo De Comemos Sushi Y Ataca Ataca Somos Awesome Normalmente Terminamos El dungeon Que venga La clasificación Tenemos 10 vidas De resurrección Doble S Somos Awesome Abrimos Los cofres Como Ya Podemos Abrir Ya Podemos Salir Del dungeon Esto En si Apenas Me encanta El estilo De que Tiene Representar A Los Yokai Monstruos Japoneses Del Folclor Tiene Cierto Estilo Incluso Podemos Ver Capas Bueno Capa Hay Una Especie De Tortuga Que Aquellos Fanes De la Saga Sin Megami Tensei Que Ya Han Visto Juegos Por ejemplo Como Persona Que Tiene Monstruos Que Parecen Eso Lo Vamos A Tomar Vamos A Algunas Dungeons Porque Después Se Nos Viene Una Quest Principal Una Segunda Dungeon Dentro De Cama Esta Ya La Hicimos Nivel 7 Vamos A Superarla No Esta Es La Carga De La Actualización Así Que Hasta Ahora No Podremos Usarlo Por Ciertas Cosas Por Eso Es Que Tiene Esa Ciertas Dificultades Pero Cuando Ya Se Completa La Descarga Tienes Todo Un Mundo Por Delante Claro Claro Que El Mapeado Es Semilimitado Por Ejemplo Acá No Podemos Tirar No Podemos Saltear Podemos Acompañar Con NPC Pero Me Gusta Más El Estilo De Ir Así No Se Muy Venga Vamos A Farmer Un Poco Vamos A Usar El Bastón También Interactúa Tanto Todas Estadísticas Con Tus Ítems Por Ejemplo Si Tienes Más Ataques Físicos Te Sirven Las Espadas O Agilidad Las Habilidades Magos Ahí les muestro En Característica Estatus Como ves Yo tengo Más Fuerza De Poder Vitalidad 5 Sabiduría 10 Por eso Los ataques Mágicos Me salen Concentración 8 Más 1 Y Destreza 7 Ahí tenemos Ejemplo De los Itens Que Podríamos Usar Nuestro Equipo Siento Que Esto Lo Miércoles Vamos a usar Nuestra habilidad Más fuerte Vamos a matar A este Y ahora Vamos a ver Si Acaba Hacer Bingo Vamos a hacer Otra Quest Otra Dungeon Para divertirnos Un rato Y para que Este video Tenga Un poco Más La Juego A Taiku Cave Perdone Me ha dado Un poco De tos Por Tema De frío Pero No hay Pro Ta La descarga Va al 50% Eso Me alegra Saber Ya que Vamos a Hay otra Que tengo Conocida La cueva De los Sueños O Ah Coscu El Bosque Coscu Si vamos Por acá Este Es La Nos Tienen NPS Esperando Para Hablar Si tu Vas Si Vamos A pasar Tenemos Que Hablar Con Ellos Están Todos Dando Unos Permisos Para Entrar En Esta Dungeon Baja Fuerte Porque Es Como Si Hubiéramos Pasado Un Level Como Vemos Acá Tenemos Un Kappa Nos Largan Muere Bajo El Filo De Mi Acero De Sangre Ahora Cuando Cuando Creen El Personaje También Se Puede Personalizar A Futuro Pero Eso Les Va A Costar K De Oro También Lo Pueden Gastar En Dinero Real Pero Eso No Tiene Chiste Ahora Matamos Matamos El Último Kappa Pausaremos El Video Para Después Ir Rápidamente Al Mostrarle Cual Es El Editor De PJ Y Bien Ya Volvimos De Nuestra Pequeña Dungeon Ahora Ella Coach Coach De Dark Es Nuestro NPC Para Hablar Si Queremos Hacer Unos Cambios De Look Por Ejemplo Vox Fashion Quieres Ir Al Salón De Belleza O sea Aquí Es Donde Directamente Está Nuestro PJ Al Igual Cuando Creamos El PJ Nos Aparece Algo Parecido Para Darles Ciertas Tonalidades Cambio De Pelo Nosotros Lo Único Que Quiero Es A Ver Si Podemos Cambiar El Pelo De Color Rojo No El Pelo Castaño Como Ven Nos Sale 10K Y Solamente Tenemos La Mitad Podríamos Cerrar Y Y Directamente Hacer Ese Cambio Ahí Se Vería Nuestro PJ Sin Su Aspecto En Si Este Aspecto Que Me Encanta La Verdad Parece Bien Samurai Y Bueno Antes De Terminar Justamente Quería Mostrar También En la Selección Fashion Me Olvide Acá Podemos Cambiar Nuestro Estilo De Ropa Ropa Y Sets Si Quieren Un Poco Más A Otro Estilo Cambiar De Color Casi Me Olvidaba Ven En Esa Barra De Abajo Que Sale La Espada Y Como Si Estuviera En Una Zona De Sangre Es En Nuestra Barra De La Barra De Posible Rompimiento De La Espada Si Llega A Estar A Full Puede Romperse Y Tendríamos Que Ir Con Jotsujin A Que Nos Repare Ahora Voy A Reparar Otra Arma Que Sería Esta Esta Vamos A Reparar Así Todas Nuestras Armas Para Que La Tengamos Bien Optimizadas Como Ven Nos Vuelven Al Estado Normal De Todas Las Armas También Vamos A Encantar Nuestra Nueva Espada Con Con Algunas Cosas Que En Nuestras Dungeons De Viaje La Vamos A Encantar Para Que Sea Un Poco Más Fuerte Es Una Espada En Level 3 Ahora Fortalecido Su Daño A 45 A 57 Nada Mal Cuando Llega A Las Cinemáticas Ahí Se Hacen Salen Las Voces De Las Sellos Y De Todo El Juego Como Ven Me Encanta Este Parece Un Edo Combinado Con Tokio Incluso El Símbolo Oni Ahí Sale Oni Music Parece Una Compañía Ahí Tenemos Un Bueno Algunos Que Les Gusten El Anime Y Quieran Buscar Un Juego Así Este Estilo En 3D Yo Recomiendo Bien Onigiri Apenas Un Beta Pero Cuando Llegué El Día En Que Lo Saquen Público Les Recomiendo Este Juego Les Va A Gustar Bueno Si Quieren Más Juegos Más Vídeos De Este Juego Por Favor Comenten Denle Like Compartan Este Vídeo Y Suscríbanse Igual Es Gratis Espero Que Les Haya Gustado Nos Vemos Hasta La Próxima Vídeo 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 Vídeo